Claro, Silvio L. Ruggeri, la calle y Avenida del Libertador. El Hospital Fernández. Te das cuenta cómo es la mano, ¿no? Y en Avenida del Libertador es donde entra la flaca que baila a lonerea. Su otra amiga se va para el otro lado. Y su preocupación es que la descubra sobre alguna actividad que ha realizado que a mí me perjudica y que involucra mis derechos y mis pertenencias y mis datos. ¿Qué actividad podría hacer una mujer que vive en un edificio, una mujer tan joven que vive en un edificio de tanto dinero y que tiene un cuerpo escultural con cintura de avispa y demás? ¿Qué actividad? A ver, quiero tratar de imaginar, de pensar, ¿qué actividad la puede relacionar conmigo para que esté preocupada sobre que descubra qué es lo que ha hecho en mi contra? ¡Ah! ¡Ah!